Música Solito Monser, el perro de la cumbia Yo te tenía en la cumbre, pero de pronto caíste Te convertiste en moneda, y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta, te tomaron otras manos Que te dejaron caer, y continuaste rodando Música Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Ayer volviste a mis manos, desgastada por el uso Y al ver que así tan delgada, senté ganas de llorar Como entonces mi guitarra, la que no me decepciona Me senté en la plaza sola, y compuse esta canción Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Sonido Monser, el perro de la cumbia Música Quien en la vida no ha sido, víctima de un fracaso Que con temor no ha sentido, de su fortuna un abrazo Toma mis manos si quieres, la mano de un buen amigo Porque conmigo y mi apoyo, vas a tener que triunfar Música Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer Moneda, moneda, moneda con cara de mujer El perro de la cumbia Música Gabriel Juez, escuta mi canción Música Música Y el por el de este peñado Música 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 Música